Si no hay ordenanza de sabato, un feliz sabato, si no hay camina, Dios bendiciona vosotros. Amén. 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 y el deluvio y el helvítico Dios ha cambiado pero en general nos acorda con Picasso vivía sin alto en la tierra en el cielo y Dios ha decidido de babar y rompizar cuando el año todo el día comer, beber tomar casa entonces Dios ha decidido de cabacultura pero Dios ha permitido que no caba tierra con una sede de la piscera y rica un poco un señal entre nosotros y Dios y no se acabe con agua pero ahora con el deluvio agua subida agua no cae nunca agua comienza a caer de arriba agua tierra estaba tan bueno muy fuerte agua subida muy fuerte entonces la agua caía entonces nadie que no se quiera que no se acabe con agua pero no se acabe con agua pero no se acabe con la piscera la piscera a u sede de la piscera ، son 22 años que con el diablo era siempre que no se acabe con esa familia y su familia no se acabe con regarderos la paz pues se acabe con un horario eso luego Sube, tu rende con que era de renta, estaba de lado. Pensei, ah, oi también, ahora me guarda y parte aquí. Ainda Dios te importa abrir para nosotros. Y para Kiko aquí, nos estábamos de tiempo, y para Kiko que nos manda ir a predicar el Evangelio, la sobra te importa abrir ainda. Y caminas mal, ainda te importa abrir. Para nos entregarmos vida a Jesús. Finalmente pasa a nosotros mezclar, de otra forma, pero ya que con candela. Eso también cabe con candela. Satanás, también cabe con candela, porque tú eres un aliado con el fuego. Con el fuego de la oscuridad. Pero Dios te lastima aún. Así que la vida tiene su carne y el fuego también. Entonces, nos tenemos que buscar. Eso es lo que sucedió. Entonces, sigues. Quiero decir, Eidén, te bestias de Dios, proteger, para no ver por año después. De Levítico, Jesús, nos pasa de en día, y acaba, para decir, te expliqué, comina en purgo, comina en impuro. Nos dura pasa de en día, tú nos turza, si vos va a casa, si no nos está tej, o pasa de Levítico, Jesús, no nos está turco. Dios, entonces, mira, Kiko, te comina en la que Dios, a permitir comer, Dios ve el diluvio, lo que es la carne, pesca, que sea, no, Kiko, sí, que no. Sigue, Rupert. Nos conocemos la historia de Daniel. Daniel estaba un hombre fiel a Dios. Un hombre que esta oración de día y noche. Un hombre que estaba en el culto verde. Un hombre que Dios saca el pueblo desobedecido a la mandela. La mandela de un culto verde, es un hombre que estaba en el culto verde, y lo que está diciendo, su mes, Daniel Abiza, el mayor de los que estaba en el club, el jefe de la UNED, el nombre de Daniel Ananias, Miseal y Azarias, y los tres jóvenes de la historia de Tur y de la vida de la Babilonia. Esto es el rey. 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 entre fama y Dios pero con Dios la fama cae también sé que está parado en noche con el zelo, con el amor que Dios hace para mí y puede ser un poco de nosotros también sé en noche que está llamando adelante es predicador, instrumento